En ese caso, hay casos grises. Tenemos procesador A y B. La frecuencia A aumenta. Pero los núcleos se reducen. Acá esto va a depender de la aplicación. Hay aplicaciones que se benefician de una frecuencia más alta. Hay aplicaciones que se benefician de mayor cantidad de núcleos. Depende de la aplicación específica. No, profe. Es que compara A y B. Es que he visto una compu, bueno, un procesador. Que la frecuencia A es mayor que B. Pero el núcleo de A es menor que B. Muy bien, entonces, por ejemplo, sería así. Este es de 4 GHz. Este es de 3 GHz. Pero este es de dos núcleos. Este es de dos núcleos y este es de cuatro. Este es el caso. Acá, nuevamente, depende de la aplicación. Si usted va a ejecutar las tareas que se benefician de una mejor frecuencia del reloj, le va a servir más ahí. Pero si ocupa tareas de que se beneficien de procesamiento en paralelo, se va a mejorar. Y si esto es diferente de procesador, de familia de procesadores, digas, este es un 2018, este es un 2020, este va a ganar en todo. Si este, solo por ser un procesador más nuevo, va a ganar, va a ganar en todo. ¿Me explico, Salen? Sí, sí, brother.